En la industria de la moda, la gran parte de las veces son los pequeños detalles los que marcan una gran diferencia. Con esta premisa de partida, la firma Mango ha puesto a disposición de sus clientes varones la posibilidad de personalizar sus camisas o polos de forma gratuita. Los usuarios que así lo deseen podrán inscribir en estas prendas sus iniciales o un dibujo. En este último caso hay muchas posibilidades caballos, calaveras, rayo, unas olas o incluso un bigote, entre otros, un ejemplo de Mango. Una vez elegido el logotipo o las iniciales a inscribir, éstas se podrán colocar en el pecho, el puño, la cintura o el cuello, y se podrán hacer en distintos colores, verde, granate, navy o blanco. Tonalidades distintas que permitirán que esta inscripción se vea claramente dependiendo del color de la prenda que finalmente escoja el cliente. La única diferencia con las prendas que no estén personalizadas es el tiempo de envío. Al tener que bordarse ex-profesa para ese cliente, el paquete tardará entre dos y tres días más de lo normal en enviarse. Esta opción está disponible tanto en tienda como online, no es la primera vez que la firma de moda lanza una iniciativa de este tipo. Ya el año pasado ofreció a sus clientes en España, Francia, Reino Unido, Alemania e Italia la posibilidad de estampar sus iniciales en las prendas de la colección Mango Comité, una propuesta eco diseñada para mujer y hombre y elaborada a partir de materiales sostenibles, más información, el bolso de Zara que se agotó nada más salir y hay lista de espera. Gracias por ver el video.